El primer día que Juan Ignacio viene a la cancha, tú le regalas un voucher de 1.500 pesos. Bueno, muchísimas gracias. A disfrutarlo. Gracias. ¿Te gusta el mercado de pases que hizo San Lorenzo? Sí, la verdad que sí. Espero que funcionen los muchachos, sobre todo el delantero este que trajimos. Pero sí, estoy contento. Sí, sí, la verdad que sí. Se trajo los refuerzos línea por línea. Un arquero, un central, un delantero, un 5. Así que hay que tener fe, nada más. Sí, me gusta, me gusta, bien. Me gustó, me gustó, me gustó. ¿Le gustó o no le gustó? Me gustó así en un sentido, qué sé yo, hay que bajar a los jugadores, hay que bajar a los jugadores. Sí, me gustó, se movió bien, trajo un jugador por puesto que era lo que necesitábamos. Y bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Los jugadores que llegaron a San Lorenzo, ¿cuál fue el que más te gustó? No sé, el arquero me parece que estuvo bien. Tiene que estar a prueba. Panco, Torrico, Muerte. Y el Ubito Fernández, me gustan todos los refuerzos. El Torito también me gustó. Me gustó Donati, me gustó Donati porque la siente la camiseta, la siente. Escuarvo. Ni hablar, ni hablar. Donati por ser hincha. La vuelta de Monetti, la vuelta de Monetti porque, por lo que fue el primer ciclo con Almirón, que fue de lo zafable, por así decirlo, pese a sus expulsiones. Y Ubita Fernández, porque me parece que necesitamos un nuevo jerarquía tras la venta de Blandi y la ausencia de Gaiche en el Sub-23, sabiendo que ya Vareiro desperdició todas sus oportunidades. Creo que Ubita Fernández es un buen refuerzo. ¿Y uno de los jugadores que se fueron? ¿Alguno que hayas lamentado de la salida? Vareiro cumplieron su papel en San Lorenzo y era hora de irse. El que más me duele es Blandi, porque estuvo muchos años en el club, pero bueno, todo llega, ¿qué va a ser? Es así. Me vino un poquito Belucci, me vino un poquito Belucci, aunque están todos desacuerdos, pero el tipo dejó todo en la cancha. Le faltaba un poquito más de soga, nada más. Belucci, lástima porque, bueno, fue un jugador que no supo dar sus buenos momentos, pero ya no estaba para más, no estaba más para más por las lesiones. Y Navarro venía atajando bien, pero después como que cayó y no volvió a ser el mismo. Ella te puede contestar que lo extraña al perrito. ¿Lo extrañás al perro? Sí, porque para mí era bueno. ¿A vos te hubiese gustado que se quedara? Sí. De la verdad en frente tenemos a tres campeones. Martín Cauterucho, Enzo Calisky y la Gata Fernández. A los tres, a los tres hay que recibirlo, ni hablar como se lo merece. Como se merece. Obviamente, ni hablar. No, pero vi, claramente. Y a Macherano también. Después si le pegamos una patada, le pegamos, pero bueno. Al uruguayo de una manera muy especial y a los otros dos, por mi parte, yo no, no son buen recibidos.